Hola, mi nombre es Ana Karina Zambrano y quiero compartirles que mañana, 2 de octubre, es un día especial para nuestra universidad. Un honor excepcional está por otorgarse en nuestra prestigiosa institución académica. Estamos a sólo un día de presenciar la entrega del doctorado honoris causa por la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia a una destacada figura académica, científica y un líder visionario, el rector de nuestra universidad, Ricardo Hidalgo Tolengui, quien ha trabajado por la educación superior, la innovación y la ciencia, dedicándose a impulsar el crecimiento y el desarrollo del Ecuador desde nuestra universidad UTE. No te pierdas y únete a nosotros y a nuestras redes sociales para honrar a nuestro rector en este trascendental momento que marcará la historia de nuestra universidad y de la educación superior en nuestro país.